Este nuevo ritmo negra que voy a cantar Que por su cadencia suave te invita a bailar Se empieza bailando así yéndose de medio al lado Este nuevo ritmo negra se llama tumbao Se empieza bailando así yéndose de medio al lado Este nuevo ritmo negra se llama tumbao Báilalo minera y gózalo, báilalo minera y vívelo Báilalo minera y llévalo, mi tumbao Báilalo minera y gózalo, báilalo minera y vívelo Báilalo minera y llévalo, mi tumbao Báilalo minera y gózalo, báilalo minera y llévalo, mi tumbao Báilalo minera y gózalo, báilalo minera y llévalo, mi tumbao Báilalo minera y llévalo, mi tumbao Báilalo minera y gózalo, báilalo minera y vívelo Báilalo minera y gózalo, báilalo minera y gózalo, báilalo minera y vívelo Báilalo minera y llévalo, mi tumbao